¡Gol! 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 ¡Va para las lágrimas! ¡Va para el esfuerzo! ¡Estos hombres que no se demolieron nunca! ¡Que se tuvieron fe! ¡Que fueron solidarios! ¡Que ya experimentaron que es perder contra el reloj! ¡Y ahora! ¡Que ahora! ¡Aparece la punta bendita de Chalo! ¡Con lágrimas Chalo! ¡Con este sentimiento que no se puede! ¡Que no se puede exteriorizar! ¡Chalo! ¡Los pones en ruta! ¡Guatemala está en ruta! ¡Guatemala está en zona de clasificación! ¡Guatemala con esa sangre maya! ¡Estos hombres de maíz demostraron ¡Que juntos! ¡Juntos! ¡Juntos somos más! ¡Ahora que agarren el reloj y que se lo lleven directamente a Panamá! ¡Ahora que las agujas les sirvan para inyectarse un poco de sangre! ¡Porque esas agujas del reloj que tanto soñaron con que se detuvieran! ¡Ahora las tienen que guardar en lo más profundo de su ser! ¡Porque ahí está como les sirvieron todas las agujas que perdieron! ¡Y nos vemos Panamá! ¡Nos vemos porque no hay otra para el equipo panameño! ¡Ahora les toca cuidar su reloj pero en otro partido! ¡Ahora nos tienen que hacer el favor específicamente en Costa Rica! ¡Porque tal vez ahí les sirve el reloj y el tiempo que perdieron! ¡Iba también un poco para Cibrián! ¡Realmente con este tipo de arbitrajes estas victorias valen más de tres puntos! ¡Aquí está Sanabria! ¡Búscala para el con Dávila! ¡Es de aguantar y atrás potente! ¡Me mata y gol! ¡Bien! 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 Sigue guatornata, la tiene Sanabria, le puede pegar de esa distancia, toca en corto Ya se perdió tiempo, le pegó cottodo, ¡GOL! 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 ¡GEÑOнов Fold! ¡GOL! ¡Gol de Guaté! Auténtica joya de gol del equipo guatemalteco Estirando el partido Guatemala ganó Guatemala cerca de Alemania Y señor, esto se necesitaba Necesitábamos un milagro Se vino el milagro Se vino el Chalo Romero Señoras y señores Como nos pasó en Costa Rica Después de una defensiva heroica Se vino Guatemala Señores, esto es increíble Se los quiero A segundo nada más Solo se tiene que poner en movimiento el balón Y vamos a ganar este partido Y pasamos al tercer lugar de la clasificación Atención amigos oyentes Saca bien perfectamente Me da un adversario El contra ¡Gol de Guate! 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 ¡Gol de ¡Fungo! ¡Lazón! ¡Nemi Guatemala! ¡La primera perfecta! ¡El hombre que salta! ¡El hombre que lo vive! ¡El Gonzalo Romero! ¡El público se anima! ¡Estamos todavía en la lucha! ¡Vamos al mundial! ¡Fue la mano! ¡El nuevo! ¡Fuera en la zaapa no poné! ¡Sch ucz鑑be! ¡Og! ¡Fue la mano! ¡Stan weompí! ¡Mamos ya en la zonas! ¡Liz esta la media en esta 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 en esta. ¡Vamos!